www.achiras.net.es, el portal de Girón. Es el segundo gran aspecto que quería resaltar, cumpliendo para este cartón el sistema de ahorro potable. Y comprometo, compañero alcalde, todo nuestro apoyo, nuestra ayuda, para que a través del Banco del Estado, de manera oportuna e inmediata, se conceda ese crédito necesario para la construcción de este sistema y en el más corto plazo, volver por acá. Me han abrumado ustedes con tanta amabilidad y con tanto regalo, ojalá para inaugurar, ojalá con usted querido alcalde, ese sistema que nos va a servir a todos y cada uno de los de aquí presentes. Les recordamos que este es un proyecto que beneficiará a 5.681 habitantes en la actualidad y a futuro a 8.771 habitantes. Las comunidades que se beneficiarán son, Girón, los sectores de Pambadera, San Vicente y la comunidad de Zula, Moizón. El Estado intervendrá a través del GAD Municipal de Girón, con un valor de 2.421.535 dólares. Los grandes problemas que tiene el sistema de agua potable del centro, en verano nos falta, y ustedes ven los problemas que tenemos para San Vicente, Zula, Moizón, Cachiloma. En invierno también nos falta porque el agua cuando se vuelve turbia no se puede potabilizar y se tiene que parar, y los almacenamientos no son suficientes y tenemos problemas. Por eso la Municipalidad se ha empeñado en ampliar la captación y en especial, algo muy extraño incluso, y esto es una buena noticia para Girón, vamos a tener por primera vez la adjudicación del agua, el derecho que tiene y todo grupo organizado de las juntas de agua tiene las concesiones, pero Girón no lo tenía. Imagínense que estuvimos en un riesgo de que alguien hubiera legalizado otro sistema de agua y nosotros hubiéramos perdido las fuentes. No, pero gracias a Dios hoy ya estamos legalizando ya nuestro sistema de agua, nuestras captaciones, estamos ampliando la captación de agua. Todo ello es buena noticia para Girón porque de esa manera ya salvaguardamos el derecho al agua, al cantón y la posibilidad de ampliar nuestras redes y de servir de mejor manera. Y por otro lado también nos han dado ya la viabilidad técnica para los estudios que estamos a punto ya de terminar, que será a futuro la búsqueda ahora de los recursos para continuar con la obra de la ampliación del sistema y sistema de almacenamiento para el cantón Girón. Precisamente se ha hablado de 2.400.000 dólares que podría, bueno, no sé si es el costo o que se habló sobre este tema, señor alcalde, coméntenos de ello. No tengo el dato exacto porque lo que sí es cierto es que gran parte de estos recursos está financiando el Banco del Estado, una contraparte lo tiene puesto en la municipalidad, los estudios nos cuestan sobre los 80.000 dólares, estamos ya, entiendo que la próxima semana ya a revisar, nos va a entregar ya la comisión encargada de revisar todos los estudios, estarán haciendo llegar al consejo y nosotros recibiremos como consejo los estudios de ampliación, de captación, de ampliación también de almacenamiento, que va a ser un aporte importante desde la municipalidad a la vida y la salud de Girón. Es decir, con estos estudios se podrá conocer el costo que podría representar esto y a su vez el financiamiento que se habla que podría hacer a través del Banco del Estado. Sí, porque créanme que solo una parte me comentaba que estaba sobre los 700.000 dólares, lo cual no hay los recursos, pero estamos seguros que con el Banco del Estado ojalá podamos cubrir en unas dos etapas y con eso garantizaríamos definitivamente el sistema de agua para Girón y las comunidades que ahora estamos atendiendo. ¿A lo mejor plazos en los cuales podrían concretarse todas estas obras? Aspiramos que en este año podamos definir el crédito.